¡Colombia! ¡Colombia te quiero tanto! Siempre me enamora tu encanto ¡Colombia te quiero tanto! Y sigue bendiciendo tu encanto ¡Colombia! ¡Encanto! ¡Encanto! Abriendo puertas va llegando la madrugada Siguen abiertas y el café se cuela en la casa Canción alegre para que gane el bien sobre el mal No me despiertes, que esto parece un sueño real Colombia te quiero tanto Y siempre me enamora tu encanto Colombia te quiero tanto Y sigues bendiciendo tu encanto Colombia Colombia te adoro tanto Tu nombre tiene un encanto De Bogotá hasta Palenque Me fui con toda la gente Colombia es tierra tan bella La madre naturaleza Que di una forma de ser Colombia es mi favorito Colombia te quiero Tanto Y siempre me enamora tu encanto Colombia te quiero tanto Y sigues bendiciendo tu encanto Y es que te conmigo Yo te quiero tanto Y siempre me enamora tu encanto Colombia te quiero tanto Y sigues bendiciendo tu encanto 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 Y sigues bendiciendo tu encanto